Bueno, como venimos dando este recorrido por este arte final 2016 en RQ Galería y bueno en esta ocasión me toca presentar a ese gran artista que bueno hay que felicitarlo de antemano por ese gran premio en la Bienal de Coro que ha obtenido recientemente sin tanto preámbulo ya con mucha gente aquí en el ambiente dentro de estos espacios Saúl, bienvenido a RQ Galería gracias por aceptar la invitación, gracias por aceptar este reto de 8 artistas, diferentes propuestas pero un solo camino, el arte. Muchas gracias por la invitación Rolando, de verdad que para mí es un honor estar aquí, primera vez piso tu galería, no como la he pisado muchas veces, pero ahora vengo como artista plástico apoyando el trabajo que estás haciendo que es bien interesante porque es un lugar bastante alejado del movimiento artístico de la plástica pero tú has logrado de que se haya convertido la galería RQ en un punto de encuentro importante dentro de las artes plásticas nacionales. Esta exposición Arte Final 2016 que se está presentando el día de hoy es un reto porque como bien estuvimos hablando todos estos días, conjugar a una gran cantidad de artistas va a un mismo techo, con distintas tendencias no pasa, pero tú lo logras, tú haces magia Rolando en ese sitio, de verdad muy acogedora, un hogar muy cálido, yo no diría que es una galería, es un hogar del arte. Es un hogar del arte, ese sería mi... Vamos a hablar del Saúl Fernández, muchacho, adolescente, ese Saúl Fernández con ese espíritu de investigación hacia el arte, hacia las artes, hacia las bellas artes. Ok, bueno, mira, comenzando la vida, como digo yo, la adolescencia fue una etapa de muralismo en la cual, bueno, comienzo a desarrollar empíricamente, sin conocimiento alguno del arte, comienzo a trabajar murales, hacer pancartas, murales, diseños, obras de... O sea, no de la importancia porque yo digo que todas las obras son importantes para un artista, pero sí una obra que iba a llevar una trascendencia, que llevaba un camino. Luego me inscribo en el Pedagógico de Caracas, curso la carrera de Artes Plásticas, bueno, anteriormente me fui por Biorgia, pero no era el fuerte, yo no iba a estar hablando de mitocondria, ni las leyes de Mendel, no, 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 no. Y me, bueno, me voy a enseñar arte, pues, lo que yo sé. Me dediqué, me gradué de arte, tuve la gran oportunidad de tener grandes maestros. Me enseñaron la de Calzadilla, Antonio Lazo, Carlos Prada y muchísimos de la Calzadilla. Toda, toda esa cantidad de artistas me enseñaron a valorizar, que no era docente, porque ellos me decían, tú no, tú estás estudiando docencia, pero tú eres más artista que docente. Tú puedes enseñar arte, pero el arte te enseña a ti a lo que tú quieres ser. Esas fueron las palabras del maestro Carlos Prada, escultor. Y así, bueno, trabajé con él en su taller un tiempo, lo ayudé, aprendí muchísimo, de ahí tuve la tendencia, comencé con el trabajo de féminas, pero féminas muy desgastadas por la vida, que no son tomadas en cuenta. Yo rescaté esa mujer gorda que nadie me pinta, sin caer en el boterismo, por supuesto. Esa mujer ya desgastada. Yo me fui, hice una trayectoria de muchos años trabajando con estos cuerpos hasta que llegó a Valencia. Valencia, establezco un parámetro, hice un gran alto, dedicado a la educación porque era muy fuerte, porque alcancé los altos niveles de un educador hasta que era el supervisor de municipios escolares. Y luego me jubilé. Desafortunadamente, tuve un percance pulmonar bastante serio. Y bueno, tuve que jubilarme. Y esa jubilación fue positiva. No tanto a nivel de yo llegar a la jubilación, ah, bueno, me jubilaron, no, como artista, no, no. Eso me dio más pie para seguir gritando. Y desde el 2010 para acá desarrollé una obra que arrancó en Valencia con el renacer de la voluptuosa que tomando a aquellas mujeres. Y seguí trabajando, el 2010 hasta el 2014, seguí trabajando con la feina. Monté una exposición que se llamaba Una Mujer, Una Deida en la Sala de Artes Vivas Alexis Mujica. Muy concurrida inauguré la sala con esa exposición individual donde presenté cincuenta y dos obras. Yo me recuerdo de muy buena muestra. Ah, bueno. Así atorando. Y de allí ocurrieron los acontecimientos que ya todos sabemos en Venezuela a partir de 2014, la violencia que desencadena todo esto. Y de allí comencé con una serie que se llamó Araxan. Pero en qué se inspiran las Araxan? Las Araxan son máscaras. La palabra Araxan es como máscaras al revés. O sea, tú volteas la palabra y es máscara. La volteas Araxan. ¿Qué sucedió en ese momento? Yo viendo, observando pues, la barbarie que se estaba cometiendo en ese momento de ambos bandos. La gente se colocaba esas máscaras, andaban por todas las organizaciones protegiéndose así en barricadas, etcétera. Momento de mucha angustia, pero yo aproveché esa coyuntura para avanzar. Y de ahí comenzó el proyecto de las máscaras. de las máscaras tanto así que después del 2014 ya ha tenido ya bastante ahínco. Ha ido afianzándose. Esto se ha ido tatuando en mi subconsciente de tal manera que ya las máscaras están dejando de ser máscara para convertirse en bestiales. La gente deja de ser gente como tal y se convierte en bestia por ocupar un lugar de posicionarse de alimentos, de cosas que ha perdido. ¿Verdad? Entonces de ahí surge esta idea de los bestiales, que son estas obras que pueden observar acá. ¿Verdad? Y si tú ves los títulos de mis obras, esperando que abran. Yo me inspiro en las colas, en las colas de la gente haciendo comida. Hoy veo la angustia de la gente y de ahí es que yo saco a esta gente con... ¿Por qué tú haces la...? Me preguntan, ¿por qué tú pintas con esas bocas abiertas? Porque la gente grita, la gente se desespera y yo capto esa imagen y la llevo a la expresión de mis obras. Yo te felicito por querer porque hay muchos artistas que están haciendo esa parte de Venezuela. Pero yo creo que tu obra está marcando una etapa en lo que se refiere a todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Saúl. Ok. Sí. Y sí, ella abarca más allá, aunque yo considero que mi obra es netamente latinoamericana, porque yo solamente creo que no represento a Venezuela, sino muchos países que están pasando por cosas similares en Latinoamérica. Por eso te digo. Sí, sí. Y también podría ser un tanto, si no vamos hacia la parte oriental o hacia la parte de estos pueblos que están en guerra también, la gente, mi obra puede encajar fácilmente. Mucho, muchísimo. Sí. Sin embargo, otra vez me entrevistaron, me preguntaron que hasta dónde iba a pintar las máscaras, hasta cuándo. Para llegar a un realismo social que estoy planteando acá, hay que investigar mucho. Primero me fui a estudiar los grandes latinoamericanos, los grandes europeos, artistas, en mi caso, todos estos artistas que han trabajado, los alemanes sobre todo, que ahora es muy expresionista. Sí, sí. Entonces, estuve estudiando muchísimo para poder llegar a esto. Y no repetir, sino avanzar en un estilo, no vamos a decir propio. Porque yo digo que un artista, para tener un estilo propio es bastante difícil porque tienes muchas influencias de otro artista. Pero sí marcar una huella por donde tú vas a transitar en el tiempo. Yo digo que el día en el que yo me extinga de este plano espiritual, desde el plano terrenal, perdón, y pasa a un plano espiritual. Cualquiera que vea una de mis obras dentro de ese período, cualquiera que vea una de mis obras dentro de ese período, yo considero de que va a decir, aquí sucedió algo. No complacencia. Porque fíjate, que me voy a pensar que estas máscaras, porque hay muchas que son tétricas, hay trabajos muy fuertes, que tú las ves y te asustan. Hay trabajos que tú dices, no, yo no pongo eso en mi casa. Pero fíjate, un jurado bien seleccionado, que ni me conocen. Me acaban de atocar el primer premio de la Bienal de Córdoba, con una obra bastante fuerte, mucho más fuerte de estas que están acá. Y yo digo, bueno, la gente está sintiendo, mi mensaje está llegando, que es lo que yo quiero desarrollar en verdad. Las máscaras tuyas, eso es un trabajo, eso no es cualquier cosa. Es un trabajo, como todo, artista, de investigación. Porque, como dice nuestro amigo Aquiles Ortiz, él dice, artista, pintor, puede pintar. ¿Verdad? Pero artista puede hacer de todo. Y es verdad, eso es verídico. Un pintor, tú te pones a pintar y cualquiera pinta. Pero un artista tiene que crear, tiene que parir la obra. Y sobre todo algo, Rolando, investigar. Yo digo que un artista fracasa cuando ni me. Claro, un artista tiene que leer, tiene que prepararse, tiene que leer muchísimo. Y más, hoy en día, en estos momentos que estamos viviendo, que es el momento de las redes sociales. ¿Verdad? Que ya, fíjate que no te hace falta comprar un periódico todos los días, sino simplemente... Hables la página. Hables la página y ya te estás enterando de lo que está pasando a nivel mundial. Una visión tuya que quiero que nos dejes aquí plasmado en este... Una visión futurista. Una visión futurista de inmediato. Inmediata sería. O sea, ¿qué tienes para el 2017, el 2018, el 2019? ¿Estos espacios están a tu disposición? Ok, bueno. Una de las cosas que... de las máscaras, no sé hasta cuándo, va a seguir desarrollando y se van sintetizando hasta que, tal vez, se desvanezcan en el lienzo. Tienen desvanecidas, pero van a estar ahí. Ellas van a asomarse allí. Tengo ahorita preparado unas 48 telas aproximadamente, 50 telas listas, para exponer sobre los cristianos. Una máscara de diferentes múltiples con oídos. Muy fuerte, una menos fuerte. O sea, tienes que observar, hacer una curaduría. Invito a mi taller para que vayas a hacer una curaduría ya. Y bueno, si el RQ me da la oportunidad de exponer aquí, lo haría con mi gusto ese individual para el año 2017. Yo creo que es un hecho. 2017. Y después, bueno, ahorita vengo haciendo también, investigando paralelamente lo que es etéreo. Empezar a trabajar con lo etéreo, lo sublime, pero dejando una huella con el color. Recuerda que soy colorista y soy profesor de la parte de color. Y quiero irme por esa onda también, un poco como de refrescar, pero para retomar de nuevo, no creas que esto va a quedar aquí. Tú tienes que seguir avanzando. Ella misma, yo digo que la obra de arte habla por sí sola. Ella te va a decir, hasta aquí llego, hasta aquí llego. O continúa conmigo, continúa conmigo. Están estupendas estas obras que estamos viendo a continuación, por lo menos estas obras rojas. ¿A las que están ahí? Sí, estas sí, las que estamos viendo ahorita en este recorrido, aquí en RQ Galería. Esas obras tan hermosas, tan... Muy, muy gracias. Con ese contenido, como tú mismo lo llamas, social. Bueno, Saúl, ¿qué más te puedo decir? Darte de nuevo esa bienvenida. Gracias a usted. Gracias a ti por estar aquí dentro de este grupo de Arte Final 2016. Esta es tu casa. Un placer. Te felicito por muchas cosas. Dentro de eso es una catira que anda por ahí rodando. Bueno, todo hay que decirlo. Aquí estamos hablando, esta es una conversación entre amigos. Estamos en mi casa, que mi casa no es una galería, es mi casa, mi taller, es la bienvenida para los amigos. Bueno, son muchísimas cosas que comparto con Zamora Televisión, esos muchachos tan agradables y tan buenos amigos. Esa es la idea. Bueno, agradecido a los muchachos de Zamora Televisión por esta entrevista. A mi amigo Rolando Quero, que no es mi amigo, es como mi hermano. Y como le he hecho broma a Rolando Quero. Sí. Bueno, hermano, agradecido. Bendecido. Te esperamos por aquí. Te esperamos por aquí. Te esperamos por aquí para el año que viene. Con tus máscaras... Bestiarios. Bestiarios. Para todos ustedes, nuestro amigo, Saúl Fernández. Para todos ustedes, nuestro amigo, Saúl Fernández. Gracias. Gracias.